de mañana Bien, buenos días amables televidentes Adiós las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Fulvio y Carolina estaremos desenvolviéndonos en este día jueves 29 del mes de agosto 2019 Te quedan pocos días para empezar a comer coquitos Y con el contenido como siempre cargado de información, análisis e entrevista Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis Pronto se integra nuestra compañera Carolina Gracias a todos ustedes que siempre están ahí Gracias a Dios por estas primeras horas de este día Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste desde la provincia Hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta Samaná la provincia del mármol las playas blancas y la ballena jorobada también al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico la ciudad de los cruceros Puerto Plata al 41 con la olímpica ciudad de la vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Spayat también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido a través de Canaan en el 1014 a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do desde aquí desde mañana un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo de inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que para el día de hoy mucha calor temperaturas que estarán rondando los 33 a 36 grados y una sensación térmica a veces de 38 grados así que ingerir mucho líquido vestir ropa ligeras colores claros y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde sobre el huracán Dorian ya categoría 1 le dieron visa señores al huracán Dorian iba rumbo a Estados Unidos tomó el norte están en el Atlántico Norte en aguas del Atlántico fortaleciéndose ya nosotros estamos libres de Dorian igual que Puerto Rico así que pendiente pendiente todo Miami de este huracán que sigue rumbo a territorio norteamericano estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy gracias de esta forma podemos planificar y reorientar reorientar el plan del resto del fin de semana porque para hoy estábamos previsto eh previsto esperar el huracán que gracias a Dios nos dio con ojos de piedad y nos permitió librar de forma fácil y lo mismo pasó en Puerto Rico que bueno que bueno que alegre estoy porque la verdad es que entraba y entró de lleno es decir cruzó justo centro de Puerto Rico y luego se pero de una forma débil y luego se habilita cuando entra en aguas atlánticas eso es importante bueno para esta mañana Fulvio es tema obligado sobre todo porque trata de resaltar el la identidad comercial de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte para mí esta es la identidad porque allí confluyen todos y cada una de las voluntades comerciales que representan el San Francisco de Macorís es la feria expo mayorista esta es la 25 versión de la decimoquinta versión de la feria mayorista que precisamente en los años 90 inició con con un propósito y era la de resaltar estos valores de trabajo de esfuerzo de esfuerzo tesonero del hombre que se levanta a ofrecer el servicio del abastecimiento en todo San Francisco de Macorís y anoche fue inaugurado el día de ayer la versión 25 de expo mayorista con especial dedicación al ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta me dijeron que tú estuviste conversando con él lo saludaste nada más un saludo un saludo de cortesía usaste manita el link ay perdón en el presario Baudilio Castillo ese es nuestro hermano Baudilio un ícono del servicio y la venta de la surtidora a San Francisco felicidades a Baudilio bien merecido una historia maravillosa de progreso y de desarrollo y eso hay que verlo porque la verdad que recordamos cuando empezó chiquitico y fue paso a paso y logró quedarse en el mismo sitio que de forma de renta porque no tenía con qué nada más con lo que tenía adentro si si wow Baudilio que buena inició con 300 pesos una paletera en el parque en el parque que bueno me engranó pero no un ejemplo un ejemplo y también felicidades a él y a su esposa que también si si no es que tú vas solo sin esa mujer ahí si también y los hijos que han seguido sus pasos también a Industria Macier y al grupo SID de la Sociedad Industrial Dominicana el grupo Macier también tiene este señor un gran una gran historia de verdad óyeme cuando compró su primera maquinita para empacar el champusito esa de la que de la que pisa él tuvo que él tuvo que poner con una mate mango para que pudiera tener la gravedad porque no tenía ni dónde y empezó con 500 pesos que le prestó su hermano que bueno que bueno ahí vemos parte de los asistentes el momento de la ceremonia inicial y por lo que veo es el momento del himno nacional vemos a Olmedo Cava Rafael Soriano padre del actual presidente del comercio de San Francisco de Macorís Rafael Soriano hijo en los momentos creo que por todo lo alto y Dios así lo quiso que no estuviéramos porque ya iba a entrar en una inauguración mojada pero brilló un tiempo propicio para que se reuniera tanta gente y sobre todo le dieran le diéramos inicio a lo que yo llamo esto es particular a la identidad comercial de San Francisco de Macorís que lo representa la reunión de todos en un mismo lugar en el club mayorista de la expoferia mayorista versión decimoquinta versión de este año 2019 al gobernador ahí vemos al gobernador al ministro de industria de Hacienda y a los demás ministros a la verdad que Manuel siempre nos tienes acostumbrado a buenas actividades en el club mayorista su empresa de publicarte y fue bueno el presidente de nuestra empresa Julio Vargas coronel Sierra de Faux en representación del jefe policial que no lo veo ahí a nuestro amigo Horizon Orivense Ninaya quien es quien dirige hoy las tropas policiales en la región noreste noreste si y también Francis mira al inicio hubo un show ahí de open bailable bien chévere dos muchachos bailarines bien estructurados y todo este diseño este orden la decoración la decoración Luis Muldo y a Monseñor María Jesús Moya que se dieron cita también y todos los están también bien preparados la parte también de los artistas en tarimas dime algo estaba bien 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 estaban todos posicionados los están ya la mayoría prácticamente todos eso es bueno pero y vemos que que hay una asistencia importante si la participación de la gente también bien entusiasta e interesado en lo que ayer se estaba tratando una feria mayorista que pone en alto a San Francisco y toda la región visitando en los próximos días a la sociedad franco macorizana dar apoyo y ir a buscar porque ustedes recuerdan que Rafael Soriano nos comentaba que es algo que se empeñaron y así mismo se empeñó don Ufemio Vargas cada vez que conversaba con los directivos de las empresas que venían a exponer que buscaran la vía de llegar aquí a exponer con intención de vender pero vender que se sintiera la diferencia de comprar en feria a comprar afuera por estos días que sea verdaderamente aprovechado por los colmados por los comercios pequeños pero sobre todo por el consumidor y que haya buena presencia vi algunos jóvenes innovadores emprendedores también con su empresita exponiéndola ah que bien eso es importante hay que darle oportunidad una renovación una renovación también del comercio y muchos productos interesantes ¿por qué? porque fíjate algo Fulvio nosotros hablamos de alternativas de comercio y las pymes o el desarrollo de la de la nueva tecnología hace que muchos tengan quizá la capacidad y la intención pero los recursos son pocos son pocos el estado entiendo hace un esfuerzo a través del centro pymes o de apoyar los centros pymes porque aquí tenemos en la universidad católica nordestana opera uno de ellos donde hay preparación constante para emprendedores comerciantes ya en ejercicio pero sobre todo es que haya alguien que dé confianza a estos emprendedores y que a la vez le permitan establecer su modelo de negocio al público que con las características precarias de de capital muchas veces tienen la intención tienen el producto que exhibir tienen la calidad para mostrar pero no tienen con qué pagar quizá un stamp así es porque eso tiene un costo eso tiene un costo porque la preparación que realiza la dirección de la feria mayorista tiene un costo tú propones que haya como un espacio en esta feria donde se le puedan dar facilidades a ese tipo de gente correcto si quiere se le hace un trayecto de de indicando los salones de emprendedurismo o salón de de pymes ya y allí confluyen entonces lo que el comercio luego de evaluar y ver la el producto y ver que es viable y que tiene un potencial ofrecerle espacios de forma gratuita no está mal la idea es una idea muy buena porque le da este espacio preeminente del comercio de la exposición de los productos es una gran oportunidad que se le presenta claro ojalá y la caten mira entre los diferentes están está también el stand de Telenor bien amplio también con buenas atenciones y como siempre está el estudio donde se hacen diferentes entrevistas a personalidades que concurren Telenor siempre en la en el seno de su gente hace y lleva todas las incidencias de este proceso de feria mayorista estuvieron también por ahí monseñor si dio la palabra de de bendición a Dios verdad y también monseñor de Jesús María Moya estuvo por ahí también es decir que la mayoría de las personalidades de toda la región se dieron cita ahí con el apoyo de la presencia de los ministros que ya mencionamos en hora buena para la feria expoferia mayorista 2019 ojalá que sigan en estos días pues brindándole a todo el público sus buenas atenciones sus buenos productos vi ahí empresas muy icónicas como la empresa Nestlé también dando su apoyo a esta siempre a este gran certamen del comercio de toda la región Franco Macorizano Nestlé en razón de de ser parte de esta comunidad desde su origen siempre apoya porque es su área donde radica me gustó ver también Francia el joven en Valtroy con diferentes productos hechos aquí de de asuntos de lo que cosmético de lo que limpieza limpieza si el padre de Valtroy Williams tiene parece ser una buena industria que ha ido decoyando y eso es bueno eso es bueno porque la verdad y me imagino que habrán muchos están de comidas de comida de restaurante vi vi algunos también y otro que pude observar es donde están los purificadores de agua muy modernos bien tecnológico es decir que ahí en esa feria lo que yo encuentro que puede encontrar cualquier tipo de producto lo que yo encuentro que eso va a tener su incidencia es cuando se masifique que más personas tengamos acceso a poder tener agua acta para tomar pero precisamente Francis eran son dispositivos para usarse en la casa pequeños incluso hasta para llevar de verdad si ah pues así voy a ver eso eso está bien tecnológico pues para mi eso es una novedad en digital y electrodoméstico si no no electrodoméstico ahí pues usted puede conseguir todo lo electrodoméstico que quiera a mi no me gusta que el negocio electrodoméstico ve muchas veces y espero que hayan acatado la propuesta de don Ufemio y del comercio que debían de ir con el proyecto de vender pero vender a precios de feria de feria de feria de feria cuestión de que la gente como cada año espera poder adquirir sus efectos en feria porque son los mejores precios y eso ha sido tradicional pero que haya un empeño en eso he visto ferias que dan pena entonces mira en otros tiempos pero no de esta no de la mayorita fuera de aquí ahí también tiene un área para niños que la familia simplemente lo puede dejar ahí bien cuidado tienen si 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 eso está bien interesante y el área de zoológico de atracción de algunas especies que hay ahí ah de verdad si que también son parte de la atracción de las mismas ferias que bien y veo también que le están dando oportunidad a jóvenes que tienen su orquesta de diferentes géneros que están subiendo y están presentándose por cierto la de ayer no me acuerdo el nombre pero son de aquí cerca de Cenoví esa área que entonan muy bien de verdad bien bonita se me parece bueno que sigan la línea de Eladio se me parece Romero Santos se me parece a ese tipo y a los Juan Luis Guerra y a este muchacho que recoyó mucho Nueva York de Olivo yo estaba con Franklin o Chichí Peral yo estaba con Franklin y con Olmedo digo yo Franklin pero escucha dice oye se escucha muy bien y Franklin sabe de eso sabe de eso así es entonces eso es bueno cuando le dan también oportunidad ahí vemos cuando la representante del grupo CIT Sociedad Industrial Dominicana recibe la placa de reconocimiento que se le dio en esta Exposferia Mayorista 2019 a ese grupo también como ya habíamos dicho se le otorgó una a Baudilio Castillo y también al grupo de Industria Macier esas fueron las tres distinciones que se hicieron en el día en la noche de ayer excelente excelente que bueno de esta forma nosotros en nosotros iniciamos este día jueves 29 de agosto 2019 con las incidencias de la inauguración de la decimoquinta Feria Expos Mayorista 2019 que a todas luces será un éxito agradecido de Dios que nos haya permitido este buen inicio y que así sea el resto del fin de semana para que se pueda exhibir con plenitud la identidad comercial Franco Macorizana y la de los visitantes de todas las industrias empresas nacionales que hacen vida aquí que bueno enhorabuena así vi mucha gente allá Francis que le enviaban saludos a Carolina a ti muchas gracias le gusta el programa nos daban nos me daban abrazos se tomaban fotos que siempre ven el programa de mañana pues vamos a darle un saludo fuerte un abrazo a toda esa gente que cada día cuando nos encontramos nos aprovechan ese momentito para darnos el afecto personalmente y así es conmigo y ven muy bien a Carolina no solamente por la belleza sino por su interés en temas políticos sociales la inteligencia y la inteligencia sobre todo que se expresa en cada uno de sus planteamientos y a ti Julio siempre el negrito el negrito bueno en esta forma creo que tú tienes una recomendación si si usted quiere tener una buena salud bucal en prevención y rehabilitación visite la tendremos en la sección del café caliente una entrevista exclusiva realizada por amado José Rosa al aspirante a la presidencia por el partido revolucionario dominicano Luis Abinader no se lo pierda en breve volvemos con las noticias de Vlad bueno está ahí los whatsapp vamos a saludar a Reynaldo Hernández de Hostos saludo a Reynaldo que siempre en sintonía a Hostos las noches caligiosas que padecemos en la actualidad fruto de las altas temperaturas unidas al desorden sónico al caos de motocicletas carentes de silenciadores en sus mofler nos recuerda que solo tenemos autoridades para el lucro personal para rabio rabioso nepotismo para el compinche de alcanchuelte y babosos tenemos succionadores de recursos no funcionarios Hostos se vuelve invivible carajo succionadores de recursos le llaman a los que sacan sin tener un cargo pero viven bien de eso y salen ricos mucho de ellos oye Reynaldo siempre tiene la de él bueno Héctor yo lo voy a comentar más adelante pero pongan la foto no se extraña ver que un espacio público municipal en una acera se haya colocado estos pivotes que no conocemos si vive ahí el embajador un jeque árabe un jeque o quien pero esto lo voy a comentar a la luz de todos se construyeron estos pivotes en esa casa eso es en la brugal donde yo vivo y no entendemos cuál es el propósito quisiera que alguien me lo explicara hoy día que no camine nadie por la acera están pintados de amarillo como una especie de cerco de protección ahí yo nunca he visto un vehículo parqueado encima de acera bueno tal vez pasan algunas personas por ahí no quieren que pase pero el propietario de esa casa yo quiero saber que él me explique cuál es el propósito y de esta situación porque no es cierto que usted porque viva ahí tiene derecho a las aceras la muralla de Herodes eso no es suyo eso es de la ciudad de la verja para adentro es suyo Vladimir dice buenos días buenos días Vladimir así iniciamos en de mañana más adelante estaremos comentando sobre esa fotografía y esperando una explicación en breve volvemos con las noticias de Vladimir Paula no se lo pierda esto es de mañana gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y les recordamos que en la sección del café caliente estará con una entrevista exclusiva a Luis Abinader aspirante a la presidencia por el partido revolucionario moderno una entrevista hecha por amado José Rosa directamente en exclusiva no se la pierda y de inmediato presentar a nuestra compañera Carolina Medina buenos días buenos días como están muy bien muy bien gracias a Dios escuchándolo sobre conversar sobre el tema de nuestra expoferia mayorista en su versión número 25 enhorabuena para San Francisco de Macorís y toda la región la feria del nordeste aprovechar los precios bajo las ofertas que se presentan los espectáculos que tienen que ver con el baile la presentación anoche estuvo Chiquito Timbán por allá esta banda este grupo Salsero muy reconocido acá en San Francisco de Macorís y la gente dándose cita a apoyar al comercio que bueno desde hoy a las 9 10 9 de la mañana 10 de la mañana pues todos a dirigirse a el club el mayorista ya se escucha la música de las noticias es que necesitamos estar informados y gracias a Vladimir Pulvio pues lo tenemos ahí está la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola Pulvio ¿cómo estás? bien hermano aquí desesperado esperándote ¿cómo te amaneces Pulvio? bien pero no me puedo ir sin escucharte bueno gracias Pulvio casi voy ¿y Francis? presente aquí adiós las gracias adiós las gracias ¿y tú? ¿cómo te va? bien gracias a Dios bien ¿y Carolina? muy bien gracias a Dios no te vi por la feria Carolina anoche sí no pude ir porque tenía programa en la noche entonces se me complicaba apenas inicia eso estaba tan bueno que yo quería amanecer sí Pulvio te vi anoche nos juntamos por allá Pulvio qué bueno bendiciones para todos y todas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana buen inicio del día e inmediatamente vamos con las noticias en el ámbito internacional miren hayan 227 restos de niños sacrificados en ritual precolombino en Perú wow un grupo de arqueólogos descubrió los restos de 227 niños ofrecidos en un ritual de la cultura precolombina Chimú en la costa norte de Perú lo que sería el hallazgo más grande de sacrificio de infantes del mundo los restos son de niños entre 4 y 14 años quienes fueron sacrificados para según ellos aplacar la ira de los dioses con los efectos con los efectos de fenómeno el niño increíble miren esto wow wow esto fue en Perú señores qué pena qué impactante miren continuando en el ámbito internacional matan esposa hijo y suegra de pelotero en los Estados Unidos un hombre asesinó un hombre asesinó señores a la esposa el hijo y la suegra del vehiculista de Tampa de Tampa Bay Blade viven así que ahí vemos las imágenes increíbles señores se informó que el homicida es hermano de la esposa del pelotero de nombre Matthew Thomas Bernard de 18 años quien fue arrestado por tres cargos de asesinato en primer grado así que cuando la policía llegó encontraron a una mujer fallecida en la entrada de la casa y el cuerpo de otra mujer y un niño de un año dentro de la morada el acontecimiento ocurrió el pasado martes 27 de agosto en el presunto hogar de la familia de Blake en Virginia Estados Unidos recinto donde encontraron los cuerpos de las tres personas ya fallecidas tal y como observamos en las redes sociales se ha publicado un video donde se aprecia a Matthew corriendo por la calle desnudo por la calle y agrede a una persona y a un oficial de la policía antes de ser detenido pero finalmente fue apresado así que ahí está increíble señores el momento en que esto ocurre para tranquilizar a este hombre que se dice que fue verdad quien ahí vemos las imágenes mírenlo ahí cuando entonces el agente policial opta por lanzarle gas pimiente en los ojos y aún así miren como sigue ahí es entonces cuando ya prácticamente continúa y continúa dando vueltitas hay una persona que se encuentra por ahí y miren como finalmente caramba increíble de por Dios impactante wow miren en el ámbito nacional fallece niña de dos años al caer en una laguna en Santiago que pena veamos señores mirenlo ahí fallece esta niña de dos años al caer en esta laguna en Santiago responsabilidad caramba faltó hay atención para esa infante que pena que lamentable miren en el ámbito local regional hombre denuncia le ofrecieron dinero y un viaje a México para testificar en contra de acusados de matar abogado aquí en San Francisco asegura que los familiares de Cristian González les ofrecieron dinero y un viaje al extranjero para que testificara en contra de Magá y Tempo acusados de matar a dicho abogado aquí en San Francisco escuchemos a Juan Alberto Bautista el denunciante adelante esta gente venían de papá mío a preguntarle que si yo podía ayudarle yo le dije que no a ellos que yo supuestamente los conozco a ellos pero no en ese hecho yo nunca estaba ellos me están ofreciendo viajes a México y a España y ofrecieron millones de cuartos y van y yo no estoy en eso ¿quiénes vinieron de aquí? los dos hermanos el policía y Agustín hicieron un papelero en el cuartos para allá sin yo saber de nada como para meterme en ese lío esa gente no son ellos Magá y Tempo no saben de eso esa gente están ocultas de todo eso quieren pagar con los infelices y pagar conmigo también que yo no estoy en eso ¿qué cambia de dinero? como un millón de pesos y le estoy hablando de la verdad eso y porque yo le dije a ellos que yo lo conocía hicieron un papelero fuerte para allá para ese cuartos sin yo saber de eso ni Magá sabe de eso tampoco claro adiós ahí tengo los problemas problemas feos bueno ahí está este hombre que dice que es mentira que él desconoce que tanto Tempo como Magá hayan sido las personas que hayan disparado contra el abogado y increíble esto señores miren técnicos de la regional de educación 07 protestan por evaluación de desempeño alegan que estos se han preparado con maestría y doctorado y el pasado en el pasado obtenían nota de 95 97 sin embargo personas muy cercanas a la funcionaria consiguieron notas sobresalientes veamos con el sistema de evaluación que este personal en todo el país fue evaluado hemos sido prácticamente traicionado engañada una población docente profesional trabajando con dignidad más sin embargo todas las promesas que no hicieron con la evaluación se han derrumbado aquí en el parque en el ministerio de educación estaremos el lunes día 2 haciéndole de conocimiento público al IDEICE al MINEL y a todas las instancias de la nación que con el ministerio con el personal que elabora en categoría de técnico y no técnico los docentes de abajo también no pueden jugar porque la calidad de un pueblo y la esperanza de una nación está basada en la educación están los técnicos técnicas de educación protestando en tanto que la directora regional de educación niega que personas de su entorno han sido favorecidas con altas calificaciones adelante los técnicos docentes han manifestado una serie de actividades en escalones como ellos le llaman para la demanda de la evaluación de desempeño según ellos entienden que hay situaciones en el que algunos ya salieron no acorde o como se dice en el concurso salieron reprobados en la evaluación del 2017 y ellos entienden que eso no son los resultados en ese sentido entonces han iniciado una serie de actividades propias de su gremio del NAMPRO-T para demandar estas situaciones que debo de decir que son situaciones nacionales que se han dado con relación a la evaluación del 2017 ¿cuál es su condición ahora mismo? ¿qué pasará con estos técnicos que han reprobado o se lo han manifestado? nosotros enviamos un documento con una carta anexa que nos dio el NAMPRO-T en donde ellos hacían las reclamaciones y están en espera de respuesta porque según nos habían informado de parte de ellos mismos su presidente regional que se estaban revisando los casos según las informaciones que ellos manejan de parte de nosotros hicimos el reporte que es lo que no corresponde y ya su presidente nacional el señor Rafael entonces está realizando los procedimientos de lugar bueno señores ahí está la respuesta por parte de la directora regional de educación Mariel Santos ayer estuvimos en la apertura de la expoferia mayorista 2019 en su versión número 25 estuvimos conversando con algunos empresarios comerciantes de aquí de San Francisco de Macorís quienes valorizan lo que es este magno evento en San Francisco de Macorís así que vemos el momento en que se llevaba a cabo la inauguración la apertura de la expoferia mayorista 2019 vamos a escuchar entonces que dicen algunos empresarios comerciantes de San Francisco de Macorís sobre este evento adelante comercio de la feria mayorista en su 25 año si eso es así en el día de hoy 28 de agosto pues inicia la 25 expoferia mayorista estamos invitando a todo el público televidente estamos invitando a todo San Francisco de Macorís a toda la sociedad de la región nordeste a que se den cita durante estos cinco días de feria aquí en el club mayorista bueno como ustedes estamos de 25 aniversario donde invitamos a la provincia de Duarte a todos los macorizanos a que vengan a compartir a disfrutar de esta fiesta comprar productos con oferta a encontrar innovaciones de empresas tecnológicas de muebles de todo y a adquirir grandes venga pueblo venga gente que esta es la fiesta del pueblo y todos serán bienvenidos y todos se van a sentir seguros y como en su casa en esta feria que es la feria del pueblo corroborando con lo que dicen los compañeros todos los francos macorizanos pueden venir y asistir a la 25 febrera aniversario que es esta y van a ver atractivos precios para competir en el mercado para las armas de casa y el consumidor final y esperamos que como siempre la población y lo que nos visite en toda la zona desde Samaná Sánchez Cotuí Ginagua Tenares Salcedo vamos a tener mucha gente de Río San Juan de Cabrera o sea una feria para el pueblo y básicamente los pueblos más cercanos a San Francisco Macoriz de ellos que perciben más el apoyo ahí están las declaraciones de empresarios comerciantes de aquí de San Francisco de Macoriz incitando ¿verdad? motivando a que las personas acudan ya a este evento este evento está siendo dedicado al ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta ayer estuvo presente fue distinguido aquí homenajeado ahí vemos las imágenes momento en que este hombre llegó aquí a San Francisco de Macoriz inmediatamente comenzó a hablar con algunas personas nosotros aprovechamos y le cuestionamos a José Ramón Peralta veamos bueno es una costumbre nuestra ya estar acá todos los años y hoy estamos muy felices de venir a celebrar el 25 aniversario de la asociación de mayoristas de San Francisco de Macoriz una asociación que ha marcado una historia de esta pujante ciudad de San Francisco provincia hemos visto entrando la más lucida de todas sin lugar a duda la más lucida de todas las ferias que hemos estado presentes con una gran participación de todas las empresas del país y de la región y de la provincia ¿qué opinión merece el desmantelamiento de la banda de César el Abusador en los actuales momentos de nuestro país? bueno es la lucha que se lleva a nivel mundial contra este flagelo que tanto afecta a nuestra juventud que es el narcotráfico es una lucha y no es fácil no es fácil ayer Gonzalo Castillo estuvo de visita y dice que es la sangre nueva del PLD y del partido de la diversión vamos a ver vamos a ver estamos ahora en una comisión mediadora y estamos nosotros de manera imparcial esperando los resultados ¿es el candidato oficial del PLD de Danilo Medina? tenemos ocho candidatos oficiales señores ahí está Gonzalo perdón José Ramón Peralta ministro administrativo de la presidencia momento que le cuestionamos también sobre el parecer de él en torno al desmantelamiento de la banda de César el Abusador y ya ustedes escuchaban también cómo respondía y aprovechamos para el tema sobre la sangre nueva del PLD que encabeza en los actuales momentos Gonzalo Castillo el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque recuerden miren esto miren esto señores tu botellita en esta fundita cinco pesitos apenas y trae mucho más que la que trae el potecito que cuesta 10 pesos solo agua Randy la número uno bendiciones a ustedes las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana nueva vez Carolina Francis Julio regreso con ustedes adiós Muchísimas gracias por las informaciones Julio y amables televidentes solamente observar el dato arqueológico histórico del Perú 227 niños sacrificados en la costa norte de Perú de la era precolombina precolombina chimú chimú sí en maya o en indígena pero lo que quiero tocar figúrense cómo reaccionaba esa cultura con un sacrificio para aplacar la ira de los dioses y lo librara del fenómeno del niño fue un fenómeno Francis que se manifestó con mucha sequía entonces que inclusive alteró toda la población maya entonces hablamos precolombina y hoy día el paso nuestro el paso nuestro por la tierra como seres humanos que ocupamos este terruño el planeta tenemos los efectos del fenómeno del niño sí hay un aspecto interesante de resaltar sobre la especie humana y sobre las creencias que podemos tener en determinados momentos de la historia ahí vemos que en épocas anteriores existían este tipo de creencias de que haciendo estos tipos de sacrificios podía tener algún tipo de resultado y cambiar el panorama o estos fenómenos naturales que se podrían estar dando las sociedades han avanzado los conocimientos la aplicación de la ciencia de la tecnología y todo lo demás ha determinado y nos permite aclarar que estos fenómenos son propiamente natural que no tiene que ver con algún tipo de sacrificio que se puede hacer que si le echamos maíz al sol que si le ponemos agua va a dejar de hacer una u otra cosa en el caso medioambiental por ejemplo una corrección que no es maya estos son incas en Perú de la parte alta los mayas también lo hacían en México también lo hacían sacrificios humanos bueno pero es interesante yo tuve la oportunidad en la pirámide del sol ver el altar donde se ponía la ofrenda a un ser humano generalmente eran prisioneros de guerra y se le sacaba el corazón aún latiendo y esa sangre se vertía sobre el altar y el chamán verdad el jefe del ritual el sacerdote tomaba parte de la sangre increíble a donde podemos llegar por las creencias que en aquellos tiempos aún hoy día tenemos que si existen muchas tal vez no tan severas tan a ese nivel pero si existen y tenemos muchas creencias en diferentes partes del mundo esto obviamente que en la forma que procuraban ser liberados de esa gran sequía entender que entre 4 y 14 años eran los sacrificados mira esa cultura y también la maya en la frontera y dentro de lo que hoy es Guatemala se han descubierto hoy muchísimas pirámides y hay otras tantas sin descubrir y la explicación fue una severa sequía que ellos tuvieron que abandonar todo e irse a otro lugar así es la tierra entonces otra noticia internacional Carolina y Franci es este señor en Estados Unidos que mata a la esposa hijo y suegra de un pelotero de Tampa Bay Black Beard y cuando nosotros lo vemos correr así desnudo y salir de la casa desnudo corriendo nos da la impresión que ahí hay presencia de droga para que ustedes tengan una idea en el 2018 el año pasado en Estados Unidos fallecieron en Estados Unidos 170 mil personas relacionadas con droga eso es alarmante eso es simplemente alarmante más que cualquier guerra más que cualquier fenómeno cualquier enfermedad por causa de droga que le está pasando a la humanidad que se siente vacía se siente sola que tiene que buscar ayudas en cuestiones así para poderse sentir bien nos ha faltado el afecto nos ha faltado en nuestro interior la presencia de Dios eso es lo que nos ha faltado eso es lo que nos ha faltado mira esta situación ellos nos abandonaron hace tiempo viniendo aquí al plano local nacional tenemos este caso de esta niña de dos años que murió al caer en una laguna qué tristeza ver a los padres en llantos a los familiares y una vida inocente que se pierde aún dando los primeros pasos por la vida hay que tener cuidado con los niños o sea un niño de un año dos años no se puede descuidar un instante un segundo porque es que como se dice popularmente te insiegan cuando tú vienes a ver tú tienes un muchacho del otro lado de la calle y no sabes dónde está o en este caso que cayó en esta laguna puede caer en una cisterna o sea nosotros lamentamos muchísimo esta muerte de esta bebé lamentamos la situación por la que están pasando sus familiares y que esto llame la atención de los padres de las madres del tutor quien tiene a cargo el cuidado y la preservación de los niños vamos a prestarle atención para que no podamos nosotros tener que ver estos casos en los medios porque es muy triste bueno en otro orden aquí en San Francisco de Macorís en día pasado opiné sobre Cristian que en paz descanse no manipulemos al punto que la propia comunidad pierda la oportunidad de hacerse justicia a través del trabajo que realice la fiscalía los abogados en favor de lo que es justicia porque de lo contrario tendremos nueva vez el dolor de no ver realizada la labor y se vayan en dimes y diretes al punto que este individuo que no me ofrece ninguna credibilidad ni siquiera en su negación y en la denuncia que hace no es más que un miedoso que le tiene miedo al inculpado se nota que lo que lo quiere por ningún caso es enfrentarse a los inculpados y eso pasa aquí que no hay una política de testigos que le pueda rendir verdaderamente a la justicia una vía de solución acaso como el de Cristian el de Vladimir y otros que están pendientes de concluir y de que finalmente se judialice es decir tenemos problemas y cuando un testigo es llamado no siente en la más mínima la protección de la propia autoridad porque la propia autoridad cuando no es que trasciegan información es que mandan la foto o dicen es fulano que está diciendo a partir de ahí dañan el proceso y no tienen y no tenemos justicia tenemos una llamada buenos días entonces ese maga es fuerte parece que sí por el sobre buenos días buenos días buenos días a esa trilogía elegante caballeros bella dama buenos días profesor profesor como está usted gracias señor bien viendo yo el movimiento que organizaban ayer los técnicos regionales si ahí faltaba gente es una muestra clara fehaciente evidente de qué es lo que se ha dado con el bendito concurso porque es bueno que la población sepa que en ese concurso se evaluaron todos todos docentes orientadores bibliotecarios todo el mundo y a quien le fue muy bien a quien le pareció a ellos o si hay que tomarlo a un criterio por ejemplo yo tenía 10 años dirigiendo prácticamente y yo aparecí como mejorable y yo le puedo demostrar con hecho igual que otros la labor que realizamos y mejorable significa que tú no has hecho nada que hacer cerveja lo puede maestro maestro pero qué bueno que se ve qué bueno que se ve con los técnicos porque ahí mismo es que está el asunto usted no vio técnicos que nunca pasaron por las aulas y hoy tienen ostentan cargos con un sueldo de 80 90 y 100 mil pesos y que se graduaron de licenciado de educación y ahí fueron directamente a la dirección regional y ahí no han salido jamás y ahí tienen todas las especialidades habidas y por haber y para qué para llevárselas y es que si tú te capacitas te especializas en educación es para tú llevar esos contenidos y transmitirlos a otros entonces ahí está el asunto qué bueno que se haya dado que yo digo bueno en el sentido sano que revela la realidad que no sólo es el maestro es una futna partidaria ahí entra el que quiere es igual que el concurso ¿cómo te va a decir a mí que un maestro antes de ir al concurso que si le respondía mañana se busca hoy ya sale que está acorde ¿cómo diablos y escúcheme no se puede expresar se puede eso decir que si usted no tiene recogido el concurso no ha ido no ha cogido la prueba ya usted está aprobado ¿pero cómo en qué cabeza entonces profesor Julio quiere hacerle una pregunta hágamela por favor maestro es una denuncia bien delicada que hacen los técnicos con relación a que los allegados sacan muy buenas notas ¿qué prueba fehaciente se tendrá de eso? porque considero que eso debe de dársele un curso diferente bueno eso es un asunto ya que tienen que ellos mismos porque son todos son yaguas del mismo paquete ahí no entra el que quiere ahí entra el que puede porque lleva la etiqueta lleva la estrella incluso tú vas a los distritos a buscar una simple persona que va a usar un carguito de conseje y si no lleva la carta no te lo llevo fulanito lo mandó don Juan lo mandó doña Finito o sea es una vagabundería extrema a mí me va a arrancar la lengua yo doy gracias a Dios que salí de este sistema ya pero estoy embubido porque yo soy maestro y me duele lo que pasa con mis compañeros con esta sociedad que va a la deriva ojalá ojalá que en un futuro cercano haya una así esperamos porque no va muy bien no hay intención de que esto cambie en otras palabras la intención es que esto vaya de mal en peor que cada día surge una cosa diferente y no es cosa positiva está totalmente politizado y hay tres ex ministros que hoy son precandidatos a la presidencia así de simple y que deberían estar bien presos así de simple muchísimas gracias 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 Miguel Medina mira el tema este de los concursos de los técnicos del ministerio de educación y todas las situaciones o escándalos que se ven vámonos a la pausa tenemos alguna recomendación señores aquí el agricultor el ganadero el dueño de finca en fin todo el mundo está en feria porque llegó festival de ofertas John Deere este año con grandes descuentos especiales en repuestos y equipo que tengas un amable televidente del whatsapp a recordar que cuando volvamos del bloque comercial pues tendremos la entrevista con Luis Abinader precandidato presidencial del PRM una entrevista realizada por Amado José Rosa director de prensa Telenor tenemos este video que nos ah bueno esto me lo mandaron vamos a conectarlo pero lo vamos vamos a hacerlo para más tarde ese es el video de la casa que ya están pintadas los pivotes y una llamada donde dice buenos días Francis y Fulvio gracias por el programa y gracias a ustedes por estar ahí ya lo pusieron el video vamos a ampliar ahí está ya está pintado eso ya de la forma pintada con todas las características no sabemos que pretenden con esto si proteger al que va caminando o simplemente que no se camine por ahí pero lo lo que sí es que es un espacio público lo que sí existe es una distorsión de la comprensión por parte del que lo hizo y el que cree que tiene algo hecho propio que eso es área pública municipal y las áreas públicas municipales no pueden ser usadas al antojo de particulares porque eso es de uso común de la ciudad entonces qué bueno que ayer con la denuncia de la de la verja el director del planeamiento urbano se dirigió y creo que ha paralizado esa obra para corregir lo que en principio encontró ese propietario que quiso aprovecharse de el espacio público municipal y por ende hacer un flaco servicio como ciudadano y esto también pasa con esta casa que no sabemos cuál es el objetivo ojalá que nos lo expliquen y si tiene la autorización para enajenar o para utilizar con exclusividad una acera que es de todos vamos a la pausa señor de mañana vamos a recibir esta llamadita del amigo televidente buenos días buenos días como está buenos días pulvio buenos días y a la dama que le acompaña carolina carolina el corazón gracias lo que pasa es que yo le estoy llamando porque yo soy una persona de vivo en almanza ok y en la entrada de Regina ponen todos los vehículos paralelos además el ayuntamiento está arreglando las cartadas y eso es un peligro público ay si nosotros nosotros no podemos entrar y salir muy incómodo para nosotros otra cosa es los animales de la vaca que tenemos por aquí de quien son por favor gracias buenos días bueno en la entrada de la gina lo primero que le voy a decir hay un departamento de apresamiento de animales he ido ya entonces que le dijeron fui al ayuntamiento y bla 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 pues vamos entonces nosotros me comprometo a a llevar tu voz y lo voy a hacer hoy gracias ok mira el ayuntamiento tiene que realizar su rol el alcalde tiene sus funciones pero los departamentos tienen que funcionar el alcalde tiene que poner cartas sobre el asunto porque los directores tienen que hacer su labor los inspectores y los apresadores de animales tienen que hacer su labor ahora apresarlo para que cuando aparezca el dueño se le multe porque el que no tiene una cerca un piso donde poner sus animales no debe tener animales entonces la multa se le va a aplicar se le debe aplicar entonces los vehículos tienen que tomar la previsión yo voy a hablar con Canela yo sé que Canela está viendo este espacio y vamos a ver que sucede en la entrada de Regina hacia la Almanza es dificultad para entrar y salir porque hay vehículos de ambos lados que no viven por ahí simplemente que se paran a hacer cualquier situación pero deben buscar la vía de que se paren en un lado un extremo porque están arreglando la es una irresponsabilidad ciudadana yo creo que este es el mejor momento para que demos paso Carolina y Fulvio al líder de Fulvio que le realizara nuestro director siento suspicacia de hace día es un líder que concita la acogida de todos inclusive hasta de los partidos contrarios quisieran tenerlo señores la entrevista central en el café caliente que se active Luis Abinader está presentado por Amado José Rosa director de prensa de Telenor veamos de mañana bueno gracias por permanecer con nosotros en de mañana interesante la entrevista de Luis Abinader yo siempre voy a estar de acuerdo con que personas se interesen en la política y participen esto fortalece la democracia y sobre todo que lleva un buen perfil en un término aunque tenemos nuestras diferencias muy particulares pero ojalá se tomen en cuenta estas medidas que ha planteado Luis sobre todo seguridad y y corrupción y yo decía fuera mientras escuchábamos a Luis que poco valor o que bueno poco valor le da el Estado dominicano en este caso el gobierno que dirige Danilo Melina a la Cámara de Cuentas que una de las figuras la han convertido en una Cámara de Cuentos que una de las figuras que compone el la constitución avanzada que hoy tenemos para estos tiempos la del 2010 y como llega ahí y se le da el matiz de canchanchanes ocupando puestos y no de técnicos y hombres y mujeres por el bienestar y salud pública y me refiero a la salud administrativa pública yo resalto esta entrevista a Francis la parte de la familia el último tramo él dijo yo no puedo menospreciar la memoria de mi padre en cuestión de honestidad en cuestión de pulcritud porque representa una familia honesta y esa parte hijo padre se necesita si nosotros me escuchamos y a propósito de eso es que trataré los minutos que podamos en el tema central sobre las diferentes propuestas que escuchamos de los candidatos en los diferentes procesos electorales y te escucho porque eres de un partido contrario y dice que bueno y lo valoras pero entonces yo pienso si es que siempre se escuchan bonito y siempre lo valoramos antes de llegar es cuando llegan y ante esto podría sonar pesimista o ah pero que no puedes ya ponerte adelante o sea que eso es lo que no dice la historia en nuestro país ante tantas promesas incumplidas entonces quiero eso es una puntualización bueno pues entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle paso a carolina que nos trae un tema vamos a romper ese paradigma pulver que bien muchas gracias continuando con esos comentarios que hacíamos en relación a las diferentes propuestas de gobiernos que nos presentan de gobiernos que nos presentan los diferentes candidatos de los diferentes partidos a propósito de estos años de este año y el que viene año electoral para nuestro país son muchas las expectativas que vive que vivimos los dominicanos que viven los partidos una fuerte competencia en uno de los principales partidos tenemos a una oposición un tanto fortalecida propio de lo que ha venido pasando en ese partido de gobierno sabemos todo lo que está presentado o las situaciones que tienen internamente que ese no es el tema ahora ahora bien nosotros y decía escuchamos y valoramos y vemos en un país de orden democrático es lo que debe de primar es lo que debe de pasar donde cada quien pues exponga y presente sus propuestas son muy pocas las que escuchamos de los diferentes precandidatos porque tenemos algunos que solo dicen o solo saben decir seguiremos el gobierno de Danilo Medina yo soy lo mismo que Danilo Medina y escuchamos un poco pues a Luis Abinader en su entrevista en su intervención donde habla de diferentes puntos que nosotros como país necesitamos necesitamos fortalecer se necesita reordenar se necesitan cambios y citamos algunos él habla del tema de la seguridad ciudadana hablaba del tema que tiene que ver con la transparencia a través del Estado y yo decía y recuerdo eso mismo también escuchábamos del presidente Danilo Medina que antes de ser presidente de la República Dominicana él decía bueno nosotros vamos a actuar por el rumor público quienes cometan actos de corrupción serán sancionados solo por el rumor solo por el rumor público y todas sus posiciones tan firmes de las que hablaba en torno al tema de las reformas para buscar reelección en nuestro país y todo lo que conlleva y decía bueno es que no es solo Danilo Medina tenemos a Luis Abinader que aunque aún no ha sido gobernante tenemos a un Leónel Fernández a Hipólito Mejía que si ya nos han gobernado y escuchamos sus propuestas antes de ser candidato continuamos escuchando ahora y tú dices es que todos se escuchan muy bonito se escuchan muy bien ahora bien cuando llegan al ejercicio del poder tú dices bueno pero y qué pasó con todo eso que se prometió y tenemos a mano los casos que podríamos confirmar y de lo que podemos hablar porque han ido aconteciendo no tanto aún así dice Fulvio vamos a romper ese paradigma con el PRM Luis Abinader a la cabeza hay que darle no un voto de confianza al menos en mi caso pero hay que estar abiertos a que tal vez podría ser una diferencia aunque su accionar en algunos aspectos que lo hemos visto cuando se le ha preguntado y yo me sorprendía y hablé muchísimo del tema cuando a él se le preguntaba del tema de corrupción y de impunidad y de régimen de consecuencia de nuestro país y que qué opinaba del alargamiento de la justicia en casos tan importantes y escandalosos como Punta Catalina que no le respondió a esta periodista y lo que sí es que se reía y ella insistente y él no dijo esta boca es mía ahora si ya en una entrevista más tranquilo más ligero pues deben de decir lo que nosotros como ciudadanos queremos escuchar pero de ahí el cumplimiento y el nivel de credibilidad que tiene para nosotros para muchos dominicanos estas propuestas y estos planteamientos que hacen los diferentes precandidatos y los candidatos ya cuando lleguen o que sean elegidos a lo interno de sus partidos nosotros decimos bueno es que no hay una confianza de tú entender o pensar si este es el que está diciendo lo que realmente nosotros necesitamos vamos a votar por él porque él va a cambiar esas situaciones que nosotros tenemos incumplidas en nuestro país hablar de inseguridad hablar de de corrupción que ya hasta el término parece un cliché pero es que hay que hablar de corrupción en República Dominicana es que hay que hablar de una justicia que no funciona porque no hay un régimen de consecuencias para esos ustedes saben que para esos que se llevan el dinero de nosotros para esos que se llevan los fondos de salud para esos que se llevan el dinero de educación para esos que se llevan el dinero de nosotros tener un mejor nivel de vida según Danilo Medina y Leonel Fernández cuando salía aquí han salido millones y millones de dominicanos de la pobreza y tú dices pero ¿y dónde están todos esos millones de dominicanos que han salido de la pobreza? pues aquí casi no hay pobre según esos millones que cada 27 de febrero ellos dicen pero tenemos que hace un tiempecito dice Danilo Medina que este es un país de clase media venga usted a creer eso entonces ante todo esto nosotros tenemos un panorama de credibilidad no solo en los partidos políticos sino en esas figuras que los representan que te dicen unas y otras cosas esos planteamientos de reforma de que necesitamos de que la Cámara de Cuentas una de las instituciones que debería de estar puntera en nuestro país por esa concepción que tiene de fiscalizar de someter de llevar a la justicia cuando no hay instituciones que no cumplen con el requerimiento de que no cumplen con el requerimiento o el ordenamiento de lo que para lo que fueron creados o sea si usted tiene instituciones como esta de gran valía que no te funcionan y tú dices bueno entonces para qué están y ante todo esto tenemos una serie de situaciones en el país que no es posible para nosotros como dominicanos aún tener esa fe esa inocencia de decir si este me va a cumplir este que está prometiendo es el que va a traer el cambio a República Dominicana y cuando hablamos o vemos encuestas lo que tiene que ver con el voto de abstención de muchos ciudadanos tú dices bueno pero entonces deberíamos si no fuera la situación que tenemos la que estoy planteando tendríamos todos los ciudadanos o una parte en vez de que el voto de abstención sea de un 40 un 50 o un 30 podría ser un 5 o un 10 porque la gente entendería que a través del voto que es un deber constitucional a través del voto podría generar los cambios necesarios llevando a personas que sí propicien un cambio para República Dominicana Dominicana pero como no hay credibilidad en ninguno de ellos la gente lo que hace yo no voy a votar yo no voy a perder mi tiempo no voy a llevar gente ahí para que se haga de dinero y todo lo que conlleva ese descrédito que tiene en estos momentos la política en nuestro país y sus respectivos representantes nosotros necesitamos un cambio necesitamos un cambio real que no creo que los represente una persona que ya nos haya gobernado dos o tres periodos tenemos en el caso de Luis Abinader que sus planteamientos al igual que lo hacen muchos en tiempos de campaña pues podrían decir bueno él no ha gobernado ahora quién va a tener en su círculo quiénes van a ser sus aliados de gobierno cuando llegue a un periodo tenemos otros partidos por ejemplo la unificación de propuestas diferentes de gobierno como es esta alianza democrática que han hecho que creo que de los partidos pequeños porque aún es un partido pequeño pero es quien más representa de alguna manera esa diferencia entre los partidos tradicionales en República Dominicana y esa esperanza que se podría decir que nosotros tenemos como ciudadanos la unión la unificación de los partidos opción democrática junto a Alianza País Mirabal y Guillermo Moreno si ya nos vamos o sea nosotros necesitamos no solo escuchar propuestas nosotros debemos de ver acciones contundentes a la hora de que uno u otro llegue y no creo que quien ya gobernó por dos o tres periodos pueda hacer algo más así que papá Leonel la sangre nueva de Danilo que no creo que es ninguna sangre nueva o sea la pregunta sería ya cerrando que nosotros podríamos elegir para que realmente represente un cambio que no sea más de lo mismo gracias Carolina muchísimas gracias Carolina bueno llegamos nosotros a nuestra parte con el cierre de Carolina al fin de este día jueves 29 de agosto gracias a todos por estar ahí por ser parte de nuestra realización de cada mañana de 7 a 9 mañana es un nuevo día un nuevo encuentro y esperamos estén todos bien y nos reencontremos con ustedes dejamos entonces a la doctora Andrea Manjarres con diagnóstico social como cada jueves buenos días Carolina y a todos los amigos televidentes buenos días mañana es otra vez una cita obligada y la dejamos y lo dejamos con la doctora Manjarres buenos días doctora chau chau